Hola, soy Fernando Herrera, Marín, el chico good, para invitarte una matinee imperdible, sábado uno de julio, desde las catorce a veinte horas, valor quince dólares, barra libre, en la zona rosa diagonal al colonial, ahí está la nueva Fizz, con dos grandes DJ, David Sevilla, Dot Mix, música retro, setenta, ochenta, y noventa, te invita, Good Producciones, la marca.